¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane La kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche de día, de noche de día You know I've got to say right through you I've been in your mind, I've been in your mind What you want to do You know I've got to do You know I've got to do You know I've got to do